Hola, ¿cómo están? Les traigo esta cápsula hoy día para ustedes, nuestros queridos alumnos de quinto y sexto básico. Una cápsula de acondicionamiento físico para cuidarnos, para mover nuestro cuerpo en casa. Les diré que cuando ustedes vean esta cápsula, realicen los ejercicios y luego los volvemos a realizar en nuestra clase online con el teacher Pablo Fernández. ¿Listo? Primero vamos a mostrar los ejercicios de calentamiento que son 4. 1 2 3 4 Luego de eso, vamos a realizar después del calentamiento, vamos a elongar tranquilamente toda la musculatura que vamos a utilizar y luego vamos a realizar 4 ejercicios de fuerza muscular localizada. que son los siguientes. 2 2 3 4 5 5 5 6 6 8 8 9 10 10 10 10 11 12 11 12 11 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 14 16 19 CC por Antarctica Films Argentina